Buenos días, buenas tardes a todos ustedes que están viendo este video, específicamente los hermanos dominicanos. Les quiero decir gracias por los comentarios del video que yo había publicado anteriormente, donde yo publicaba República Dominicana vs Haitianos. Yo no he puesto República Dominicana vs Haití, más bien yo puse República Dominicana contra Haitianos. Es decir, cada Haitiano que está en República Dominicana, la misma República contra ellos. Entonces era el título del video. Pueden ir a mi página de Facebook, esta página que es Josué Exilus, y ahí ustedes van a ver este video. Pero de este video, ahí me viene esta idea de hacer este video actualmente para dar seguimiento a esto. ¿Por qué? Porque ahí yo, dependiendo de los comentarios que yo he recibido, quiero decir gracias porque hay alguien que dice, ay no, no diga hermanos, no somos hermanos. Pues sí lo entiendo. O somos vecinos. Pues sí lo entiendo. Pues hay alguien que dice, pues ustedes ya saben, los dominicanos o los latinos, donde tú estás, estás viendo este video, ustedes ya saben. Como las emociones, hay diferentes emociones, hay quien que lo expresa de diferentes maneras. Pero de los comentarios hay quien que realmente que me haga la tarea. Yo, si me lo digo sinceramente, hay quien que me haga parte de la tarea. Hay quien que me diga, en República Dominicana, si los haitianos no son bienvenidos en República Dominicana, ¿por qué hay tantos haitianos en República Dominicana? No son uno o dos, son millones. Pues sí, yo en el video mismo lo había comentado, porque la razón es cual, como son países vecinos, tienen frontera, es más fácil que un haitiano se levanta, se cruza la frontera, se llega en República Dominicana y se establece sin papeles, sin algún, sin algún, algún, algún documento legal. ¿Por qué? Porque la frontera está ahí. Esa persona, que yo te lo estoy diciendo, que viene de sección rurales de Haití, o que venga de República Dominicana hacia Haití, pues en un video mismo anterior, ustedes viendo, hay dominicanos también que están viviendo en Haití. Esto es una locura. Esto que yo había diciendo, hay algo que se llama derecho de movilidad. Hermanos, latinos, dominicanos. Yo vi a quien que está en Nueva York, que lo entienda muy bien, que me dice, yo estoy en un país ajeno, un país que no es el mío, yo estoy pasando por lo mismo. Eso es dominicanos que son en países extranjeros, que haga comentarios. Pero, pero ahí vamos. Hay quien que dice, sí, sí, mis comentarios, hay buenos puntos. ¿Dónde queremos llegar? Entonces, es ver si es justo que un haitiano, pues no es haitiano, que un extranjero, que está caminando en un país ajeno, si debería llevar sus papeles consigo. Déjame decirte algo. Sí, pero no. Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Si estoy legal, escuchen bien. Si yo estoy en un país legal, estoy trabajando. Y el mismo sistema o la misma policía de la inmigración de este país se me está encontrando, trabajando, es decir, yo estoy cumpliendo con la ley del país. No es la persona que está ilegal que está trabajando. Es la compañía. Es la persona que le está dando trabajando ilegalmente. Esa persona es la que está violando la ley. Se puede decir lo que yo estoy diciendo aquí, se va en contra de los haitianos que no tenga papeles. Yo estoy diciendo la verdad y estoy justo. No es la persona, pero es la compañía que le está dando trabajo haciendo que esa persona está trabajando ilegalmente. ¿Por qué? Esa persona, esa compañía, está violando la ley de la República Dominicana, dando trabajo a haitianos sin papeles. Segundo, este haitiano no va a poder jubilar. Después de trabajar tanto, para esta compañía como esta ilegal, nunca paga impuesto. Después de todo, no se va a poder jubilar. Es decir, ahí está. ¿Cuándo se va a entrar en la vejez? Se va a hacer cargo del gobierno. O a pidiendo lismosna en la calle. Se lo estoy diciendo francamente, hermanos. Ustedes saben, en cada país es, así está. Para trabajar, tú tienes que pagar el impuesto. Por eso te dicen que tú deberías estar legal. Pero ¿quién está mirando la ley? Es la compañía, la persona que le está dando trabajo ilegalmente a ese inmigrante. Yo sé, yo sé lo que estoy diciendo. Estoy hablando de verdad. Ahí, ¿quién está caminando en la calle que va a trabajar? No es necesario que se lleva puesto un documento. ¿Por qué? Es normal que lleva un documento como identificación. Pero que se anda caminando con un documento de inmigración en cualquier momento que lo pueden agarrar. Por favor, si estoy trabajando, es decir, yo estoy legal. ¿Por qué no me pueden dar trabajo? Porque ilegalmente yo estoy legal. ¿Quién está violando la ley? De regreso es la compañía. No soy yo. Escuchen bien. No soy yo. Es la compañía que me dio trabajo ilegalmente. Ahí va. Si yo estoy trabajando, no es necesario que estoy yo cargando un documento de la inmigración. Segundo. Tercer punto. Debe haber un proceso. Me pueden llevar porque yo no tengo documento conmigo. Me pueden llevar. Yo lo estoy diciendo porque no conozco a alguien que me pregunta si soy de República Dominicana. No. No estoy viviendo en República Dominicana. Yo soy haitiano, pero yo no vivo en República Dominicana. Yo lo he dicho en el video anterior. Yo no conozco muy bien el sistema migratoria dominicana. Yo no lo conozco muy bien. Si no lo conozco muy bien, es decir, yo no estoy en República Dominicana. Entonces, debería haber un proceso. Un proceso de identificación, de identificar quién es legal, quién es no. si tú vas a la persona porque lo encuentras sin... Muy bien. Yo decía, hermanos, entonces, a quién la inmigración lleva, debería tener como después para ver, para revisar, hacer, haga una revisión si esta persona realmente está legal o no. Porque, si la persona se va a trabajar, alguien que se trabaja en la construcción, alguien que se trabaja en el campo, agricultura, es difícil que se va a llevar un documento tan importante en su bolsillo. Se puede hacer que lo deje en casa, entonces, debería haber un sistema donde se puede revisar a esas personas después de llevarla. La inmigración lo puede llevar por ser, porque no carga su documento, en República Dominicana no sé cómo lo llaman, su visa, lo que sea, para trabajar su documento, para trabajar. Entonces, después, debería haber como para revisar a esta persona. No debe ser, lo llevas, lo pones en un camión y su destino es la frontera de República Dominicana con Haití, lo dejan en cualquier lado y que se camina, que se llega a su destino en Haití. Yo no lo veo bien así. Entonces, yo, hay alguien que me preguntaba cómo lo debería hacer, ahí yo estoy dando mi punto de vista, mi humilde punto de vista, porque yo no sé cómo es el sistema de la migratoria Dominicana, repito. Entonces, muy bien. Hay quien que dice, los haitianos son bienvenidos en República Dominicana, muy bien. Hay quien que diga que se vayan, pues hay quien que se llama ese haitiano que vive en Haití, que dice, eh, ese loco, porque están, los dominicanos que están en Haití, porque están locos, pues, es el derecho de movilidad, hermanos, latinos, yo lo estoy diciendo, es porque, no, es porque, lo que está haciendo en Haití, porque, se haga negocio, porque se va bien, que en República Dominicana, es lo mismo, el haitiano que anda en República Dominicana, es porque, se va mejor, que si estuviera en Haití, el dominicano, que está en Puerto Rico, el dominicano, que está en Estados Unidos, porque, se siente mejor, que, que si estuviera en República Dominicana, es igual, es igual por todos, es derecho de movilidad, es, tú te muevas en la planeta, mientras, tú, no violas la ley, pues, ándale, 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 así es, entonces, estoy viendo, más comentarios, de esto, dice, pues, hay quien dice, que yo estoy echando la arena, a, en los ojos de los dominicanos, para salvar a los haitianos, no, lo estoy haciendo, no es para nada, en contrario, yo estoy, eh, ayudando, y, ayudando, se puede decir, mi ayuda, ¿cuál es? pues, este video, para hablar, porque yo vi, ustedes se comentan mucho, hay muchas ideas, que, que viene, que viene, hacia, a este video, que yo, aprecio mucho, que yo, que yo, aprecio mucho, felicito, a los dominicanos, y, quien, que quieren hacer, los dominicanos, y, pasan por, no sé, por diablos, no es cierto, son, personas, lindas, y, la verdad, la verdad, yo no he conocido muchos, la verdad, son, personas, lindas, ok, muy bien, ahora, ahora, el punto, el punto, que deberíamos hacer, ese punto, eh, lo voy a decir, a un video, que va a venir, del canal, eso se va a hacer especial, no es hoy, pueden, esperen tantito, si va a venir, eh, es lo que dicen, en ingres, coming up, you know, videos, este video, coming up, coming up soon, eh, lo vamos a hacer, eh, pues bueno, eso creo que es todo, por los comentarios, hay unos comentarios, que yo no hago caso de ellos, hay quien, que, 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 que eran, muy, 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 muy emocionados, si hacen comentarios, la verdad, que, 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 ni puedo repetir aquí, ni voy a repetir, y, yo, los respeto, mi respeto, son derechos de ellos, en, en cada país, hay personas, que son muy nacionalistas, hay quien, que han eliminado, hay quien, pues, ya saben, entonces, ahí, los quiero decir, muchas gracias, no olviden, seguir, seguir, dale like, comentarios, y, comparte, este video, hermanos, comparte, este video, acá se llega, muy lejos, no importa, que es, con personas, de república dominicana, o, con, hay, con personas, de, de otros países, de América Latina, y, otro video, que va a venir, Valeria, Itzer, Rodríguez, de México, eh, que, que me, que me haga una pregunta, eh, mi querida Valeria, pronto, eh, tú tendrás, la respuesta, entonces, eh, tú tienes, tú tendrás la respuesta, pronto, y no es solamente, por los haitianos, es, en Chiapas, y, sobre todos los inmigrantes, que están en Chiapas, que quieren llegar a Estados Unidos, uff, tengo que, investigar un poco, más, y el tiempo, ustedes ya saben, entonces, hermanos dominicanos, muchas gracias, por compartir, este video, por, darme like, por seguirme, por dejarme un comentario, y, comentario que sea, porque, yo, me acostumbré, ya que, les quiero mucho, un abrazo fuerte, mmm,